Grupo Bacano Y esto si me gusta La música de barros Estoy libre, decidí que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Que has llevado la emoción De que un día quisieras Solamente para mí Tú para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Quieres estar jamás al ver Tú no nos querías más No, ya no Ya no nos querías más No, no Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día quisieras Solamente para mí Oh, para mí Oh, para mí No comprendo, puedo ver Que el amor Que un día yo te vi No ha llenado tu interior Es por eso que te vas Y alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón Corazón, entendí Que en el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día ya se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí Oh, para mí Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí Oh, para mí ¿Qué es tu voz tú? La música sabrosa de Whisky Boy Ay, ajá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!